¡Canta! 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 Oh, la piensa y yo soy quien te la hace Oh, dos animales de la misma clase Dijiste que llegara y yo salí corriendo Dime si es verdad que estabas haciendo Cualquiera diría que estamos pidiendo Si no eres el amor de mi vida te estás pareciendo Quiero que seas solo pa' mi, que tu seas mi mujer Aprovechemos el tiempo, contigo me quedo, girl Quiero ser la canción que más te gusta a ti Pa' que tú me sigas bailando así Me siento en una nota como en esta sí Y ahora lo sé, el amor es así Quiero ser la canción que más te gusta a ti Pa' que tú me sigas bailando así Me siento en una nota como en esta sí Y ahora lo sé, el amor es así Me siento en una nota, pero qué buen trip Con ese toque tienes, baby, you drip Sigue bailándome y notizándome Fuck it up, burn it up, déjate Y si te digo que mamá se está cagando Tomaría mi mano y seguiríamos bailando Y si no tengo el hume seguirías escuchando Porque si tú lo haces yo seguiría cantando Quiero que seas solo pa' mi, que tu seas mi mujer Yeah, aprovechemos el tiempo, contigo me quedo, girl Quiero ser la canción que más te gusta a ti Pa' que tú me sigas bailando así Me siento en una nota como en esta sí Y ahora lo sé, el amor es así Quiero ser la canción que más te gusta a ti Pa' que tú me sigas bailando así Me siento en una nota como en esta sí Y ahora lo sé, el amor es así Si me siento mal, tú me lo haces bien Si tú quieres más, te llevaste al cien Nos montamos en la nota sin darle al pen Y si no es contigo, ¿con quién? Y si se baña mi canción escucha La ropa tira de tu y yo dentro de la ducha El tiempo se hace corto y las ganas son muchas Yo que nunca peleo y por ti doy la lucha Yeah, tú eres el mejor verso de mi canción La luna en la ventana de mi habitación Cuanto desafiamos la habitación Somos un volcán en la gruta Y yo quiero ser solo con ti Convertirme en tu mujer Aprovechemos el tiempo, contigo me quedo, girl Quiero ser la canción que más te gusta a ti Pa' que tú me sigas bailando así Me siento en una nota como en esta sí Y ahora lo sé, el amor es así Quiero ser la canción que más te gusta a ti Pa' que tú me sigas bailando así Me siento en una nota como en esta sí Y ahora lo sé, el amor es así El amor es así Yo como él es así Manuel Turizo Julián Turizo